¿Cómo se puede trabajar con un punto fijo, o sea con alguien teniendo de las piernas o no? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, yo lo voy a hacer flexionar las piernas a él. Primero, para eliminar por completo los flexores de cadena. Yo voy a eliminar un músculo, que es el soa ciliaco. Si alguna vez lo escucharon nombrar, se llama el soa. El soa es un músculo que se puede aumentar. Manos en la nuca, es la resistencia, el ejercicio de la forma de hacerlo más fácil. Por ejemplo, esta, o sea, los costados del cuerpo, por ejemplo. Esta, es una forma de hacerlo un poco más liviana. La que le sigue a esta, por ejemplo, son las dos manos cruzadas en el pecho. O sea, según donde ustedes pongan la mano, lo pueden hacer más fuerte o más livianito el ejercicio. Vamos a trabajar con manos en la nuca. Bien, eliminé soas. ¿Qué otro músculo voy a eliminar? El ECOM. Se llama, es una sigla, ECOM, que si los profes se acuerdan, es Ternocleidomastroid. Es un nombre medio largo. Que son los músculos del cuello. Algunos no lo eliminan y hacen fuerza apretando los dientes y van a ver que nunca les pasó haciendo abdominales que hacen fuerza con el cuello. Entonces, no hay economía de movimiento. ¿Cómo lo voy a eliminar? Pegando la pera en el pecho. Ahí lo eliminé. Bien. Y ahora lo que voy a hacer para trabajar el recto del abdomen, principalmente la porción alta, voy a despegar, esto se llama abdominal 30 grados. Me voy a despegar los hombros del piso. Esto es todo. ¿Sí? Y vuelvo. Hacelo de vuelta. Ahí, ahí estoy haciendo un trabajo. ¿Bien? ¿Qué estaría faltando acá? Que expliqué hace un ratito. La respiración. Tomás ahí de antes y lo agregás arriba. Yo le digo que cuando me miro el ombligo, ahí suelto el aire. Ahí no te detengas tanto arriba. Ahí está trabajando la porción, el recto anterior del abdomen, porción superior. ¿Está bien? Muy bien. Si él hace esto, acá ya está trabajando de la porción media hacia abajo. ¿Está? Que también es un ejercicio más complejo. ¿Bien? Ahora, nos sostenemos. Porción abdominal, la porción del recto anterior del abdomen. Y oblicos. ¿Está? Todos los trabajos que se hacen con rotaciones del tronco. ¿Sí? Están trabajando sobre la musculatura de los oblicos. Por ejemplo. Acá, bueno, estos rectos anterior del abdomen yo los puedo trabajar a 30 grados. O si quiero elaborarlo en contracción isométrica. ¿Se acuerdan lo que era una contracción isométrica? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Lo di cuando di. Cuando no hay excepción. Cuando no hay movimientos, ¿eh? Cuando hay una contracción isométrica. Sí, está estable. Ahora, te voy a tener acá. Anda a 45. Ahí. Esto es una contracción isométrica de abdomen. ¿Eh? ¿Está? Está haciendo fuerza. Haciendo acá. No hay movimiento, pero está en contracción. ¿Está? ¿Está? Me parece eso. Ese es uno de los ejercicios, todos los ejercicios de contracción isométrica son fuertes, ¿eh? ¿Está? Están robando, robando. Bien. Y puedo hacer una contracción isométrica o puedo trabajar, ¿sí? De los 30 grados, perdón, de los 45 grados para arriba. Subir. Vas a ir hasta acá, hasta los 45 grados. Subir. ¿Verdad? Y de esta manera, vamos a trabajar con más la porción baja del abdomen, ¿sí? De la mitad para abajo. ¿Sí? Es decir, pimos 30 grados, de la mitad para arriba, ¿no? De 40 grados para arriba, trabaja de la zona media del abdomen para abajo. Todo lo que tenga que ver con rotaciones laterales, vamos a trabajar sobre los obispos. Por ejemplo, yo te puedo decir, ¿eh? Que vos trates de llevar el codo aquel, lo más cerca, no importa, no vas a tocar, ¿eh? A ver esta mano que lleves, a ver si podemos, ¿sí? Y del otro lado igual. Ahí estamos trabajando con rotaciones, ¿sí? Y se puede trabajar alternado, una de cada lado, o podemos trabajar con una pierna acá, ¿sí? Por ejemplo, trabajar solamente un perdón, ese. ¿Está? Este es otro tipo de ejercicio abdominal, ¿listo? Cambiaríamos y haríamos, hacer dos o tres con la otra. Claro. Ahí va. ¿Sí? Muy bien. Bueno. Hacernos una pregunta. Sí. El hecho de acercar el mentón al pecho no trae algún problema, la parte de... La columna sufre con la hiperextensión. Porque vos, si me quedaste yo así, lo que hago es separar las caras, las caras vertebrales. De otra manera, las voy a apretar. O sea, si te metas así, está perfecto. Ahí es un tipo de drogada. ¿Qué trago? Sí. ¿Qué trago? 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 Básico, ¿sí? Hay ejercicios oblicuos un poco más intensos. Por ejemplo, le vas a acostar, ¿sí? Y lo que vas a hacer, acostado, ¿sí? Vas a tratar. Yo te voy a tener, con tu mano derecha, tocar mi mano derecha y dice, ¿verdad? Está esto. Pero vas a pasar la mano por afuera. El codo tiene que pasar por afuera de tu rodilla. O sea, eso. Y esto es todo. O sea. O sea, eso es todo. 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 Gracias. 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 Gracias.